¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Los MTV Video Music Awards que se celebraron en Nueva York el día de ayer por la noche han quedado registrados como la primera gran entrega de premios en vivo que se realiza desde que el mundo entró en crisis a causa de la pandemia. Sin embargo, aunque debido a ello, este era un evento que en las últimas semanas había causado gran expectativa, hoy que las impresiones sobre su contenido y desarrollo están saliendo a la luz, un detalle extraño y decepcionante sobre él está generando una gran polémica, el hecho de que en la gala faltó la presencia de muchas de las estrellas más populares del momento. Y es que, pese a que sin duda fue muy agradable y placentero volver a ver una alfombra roja y sacudirnos con la presencia de grandes artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd y BTS, entre otros, causa intriga que figuras como Billie Eilish, una sensación adolescente que en el pasado habría estado con todo en los premios MTV, este año no se diera cita a pesar de estar nominada a seis premios, incluido el de Mejor Video del Año. Más aún, si apenas hace unas semanas, la chica no tuvo mayor empacho en actuar en vivo en un evento político y a principios de este año actuó de lo más feliz tanto en los Grammy como en los Oscar. Un caso similar al de Demi Lovato, quien con todo y sus dos nominaciones, optó por no viajar a la ciudad de Nueva York para esta ceremonia y mejor quedarse en Los Ángeles. Y eso que su aparición junto a su prometido Max Erick podría haber sido su debut como pareja en una alfombra roja, o el de los Jonas Brothers, quienes en otros años hubiesen corrido gustosos a esta entrega aún sin contender por una estatuilla. Y en esta ocasión se quedaron en casa sin importarles que su agrupación tenía una nominación a Mejor Canción Pop por What a Man Gotta Do. Es más, hasta Justin Bieber optó por no hacer una aparición en persona para esta noche con su esposa Hailey Baldwin. El canadiense tenía una nominación a Mejor Artista del Año y Mejor Canción Pop junto con nominaciones compartidas con Ariana Grande a Mejor Colaboración y Mejor Video Musical de Casa por Stock With You. Pero aunque él y Grande ganaron este último, ninguno de los dos pronunció un discurso. Bieber no ha asistido a una entrega de premios desde los Grammy 2016 y había asegurado a sus fans que volvería a las alfombras rojas cuando tuviera nueva música para interpretar y promover. Pero aunque a principios de este 2020 lanzó un nuevo álbum y esta hubiese sido su gran oportunidad de aparecer con su esposa en su primera entrega de premios en la alfombra roja como pareja casada, también brilló por su ausencia. Lo mismo que ocurrió con Megan Distelion, quien con cuatro nominaciones se voló el programa y eso que sí tuvo tiempo para actuar en los premios BET celebrados en junio. Aunque quizás la desaparición más notoria fue la del ex miembro de One Direction más querido por las chicas, Harry Styles, quien este año ha estado en su mejor racha como solista con dos éxitos top 10 de su álbum Fine Line y a pesar de ello desairó olímpicamente esta premiación. Luego entonces, ¿qué está sucediendo? Pues bien, pese a que esta suma de bajas podría justificarse con la pandemia, pues acudir a una premiación en medio de una crisis sanitaria sin precedentes como la que estamos viviendo seguramente ha obligado a muchos a quedarse en casa. Según se rumora, la falta de estrellas en este evento no se debe a ello, sino al hecho de que simple y sencillamente los Video Music Awards han ido perdiendo relevancia. Desde el 2018, estos galardones sufrieron la ausencia de múltiples estrellas notables, como Beyoncé, Jay-Z, Drake, Bruno Mars y Childish Gambino, quienes a pesar de estar postulados no se molestaron en aparecer. Para rematar en esa ocasión, Camila Cabello, quien sí se presentó, terminó ganando el premio a Mejor Videoclip del Año por Havana, algo que causó una gran molestia generalizada, pues según lo que dijo la mayor parte del público, quien en ese entonces se merecía la distinción era This is America de Childish Gambino. Así pues, tal parece que a raíz de ese suceso, muchos artistas comenzaron a considerar que las nominaciones se habían vuelto ridículas y sin sentido. Y esto, sumado al hecho de que MTV actualmente ya ni siquiera toca música, provocó que este año muchas grandes estrellas perdieran el interés de asistir a la ceremonia de entrega de estos icónicos galardones. ¡Qué triste, ¿no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.